¿Sabes qué me haría muy feliz? A ver... Pedir comida en el restaurante nuevo que han abierto y después de postre... un helado de la heladería esa tan famosa del centro. Pero creo que nos llevan a domicilio. Sí que tienen a domicilio. Esto es Happy Zota. Todo lo que necesites lo puedes pedir a través de la aplicación. Sí, ya. Pero seguro que te cobran un pastón. No, no. Como en cualquier sitio. ¿En serio? ¿Pedimos? Happy Zota. Descárgate la aplicación para iOS y Android.